La policía, y allá dejaron dos, supuestamente dos atracadores, supuestamente dicen los atracos de Nami y me metió el Teniente Lebrón al medio con ellos, y dijeron a mí que yo estaba con ellos sin atracos yo amanecí el servicio de día, allá en el cuartel, amanecí, tengo pruebas de amanecí el servicio allá en Maizal, entonces el Teniente Lebrón me trajo aquí al cuartel y me dio a mí que el lugar era de mil pesos para resolver, y a mí, y sacarme del libro, y yo no tenía dinero entonces yo quiero que me aclaren esto, a mí, como es lo que estaban pasando conmigo a mí me cancelaron en la policía, entonces las cosas no son así, como dicen ¿entienden? las cosas no son así ¿a ti te cancelaron por ese motivo? sí, por ese motivo me canceló, por el PRC, lo que pasa es que aquí en la República Dominicana el pez es gollo, el pez es chiquito, ustedes lo saben que es así entonces, ese oficial ha vendido carros aquí en Esperanza, vengo aquí yo de la imagen de ustedes que tengo pruebas, ¿dónde lo vendió el carro? robado, el Teniente Lebrón vendió carros robados sí, en Esperanza, lo vendió aquí, se lo vendió a otro policía pero el Teniente Lebrón es encargado en el departamento de robo en Santiago, no trabajando sí, ahora en Santiago, yo quiero hablar con el jefe de la policía, con ese peguero que llegó nuevo yo cansé de hablarme, de ir a la jefe de Castro Castillo y nunca pude hablar con el Castro Castillo para explicar lo que está pasando conmigo ¿entendó? yo fui sometido a la cárcel sí, un mes, duré preso entonces tú, te votaron porque Lebrón dijo que tú eres un atracador tú estás con una ficha en la policía de que tú eres policía atracador sí, exactamente yo quiero hablar, a ver cómo ustedes me pueden ayudar, para ver cómo yo limpio mi nombre que el nombre es mío, mi papá y mi mamá me conocen yo soy de Peñuela, de Cacheo, de por ahí ¿cuál es tu nombre completo? Franklin Moreno ¿y tu familia allá en Cacheo, cómo se llama? Pilito, mi papá de la calle ah, Pilito ¿qué tiempo tú te vas a estar sirviendo a la policía? seis años seis años este, tú nunca habías caído preso antes nunca nunca siendo policía, nunca te impusieron normas disciplinarias sí, yo una sola porque llegué un día borracho al cual te bien pero yo nunca he tenido pruebas ¿por qué tú? y siendo civil, yo ahora, nunca he estado preso tengo cinco años fuera y me pueden buscar ahí en toda la compañía de la policía ¿por qué tú crees que Lebrón, el teniente Lebrón quiso meterte al medio con eso? por, no sé no tengo nada en contra de él y ahí fue que me hizo ser majarete era Carraco, estaba aquí Carraco estaba aquí y el Carraco, el cornet Carraco de Santiago de Madrid tienen que hablar respecto a mil porque él sabe que yo me hice servicio en maizal y me fueron a buscar en el cuartel de maizal a mí ese día por la mañana me fueron a buscar allá a maizal y los testigos con los que tú cuentas están dispuestos a hablar a favor tuyo los policías los policías, los policías me conocen y saben que yo me hice servicio en el cuartel de maizal saben ellos, de verdad Lebrón, el teniente Lebrón le quitó 210 mil pesos a un camión caiga de arroz lo resolvieron ahí en el cuartel, ahí en Esperanza tú también no te mientas Lebrón que estuvo de aquí en el cuartel de maizal yo mismo 210 mil pesos 210 mil pesos le quitó un camión caiga de arroz y después le quitó seis sacos de arroz y resolvieron le dieron su cuartel le cambió lo aro ahí está Roday también con esos cuartel le cambió lo aro ahí está Roday también créalo entonces tú yo quiero hablar con ejemplo ¿por qué Lebrón te metió al medio con eso? ¿tú entiendes que tú eras un rock izquierda o tú desobedecías que hacer lo mal hecho? ¿cómo era su? no lo entiendo yo no entiendo eso yo creo que me explique yo no entiendo vaya a mi casa y pregúntale conmigo esto son denuncias muy delicadas ¿dónde fue que te juzgaron? te condenaron y te expulsaron en esperanza aquí me llevan a mamá además de un mes preso la fiscal me puso a firmar la otra vez yo bajaba de Puerto Plata tenía mi casa en Puerto Plata ¿quién es la fiscal? la fiscal de Ana Marrero me puso a firmar la fiscal me conoce Ana me conoce Ana tiene su conciencia que conoce a mi papá y mi mamá ¿por qué? dime el término que emplearon para expulsarte ¿por qué? que ellos me acusaban a un muchacho a mí a un muchacho le decía a Lebrón yo le he vendido una pistola a 380 yo le he vendido a ellos y con esa pistola fue que atracaron sí, supuestamente a ti te votaron porque tú supuestamente le vendiste la pistola sí, entonces Lebrón me puso a mí que yo andaba con ellos así le atrajo con ellos y nada pero tú conoces de policías que han hecho cosas peores y son policías ay, santísimo bueno, pero le estás denunciando por eso que Lebrón que está activo claro, Lebrón ya está a venir para robar el robo el discrín ahora en Santiago lo han sacado por mala conducta de ahí no lo tienen no hay un ejemplo que lo han visto ahora lo tienen recuperación otra vez han dado el país entero trabajando una llamada escuchamos la llamada buen día yo me conoce aquí y el síndrome me conoce a mí buenos días usted era cabo miki tiene una pregunta bueno lo que tengo que me conoce a mí